Con todo el debido respeto del Santísimo Sacramento de Natal, perdemos un poquito de compostura, unos minutitos nada más, tengamos ese respeto a nuestro santo, por favor. En este año 64 vamos a mencionar a los criotes procuradores de este año en honor al Santísimo Sacramento de Natal, que va a empezar, empezamos con el profesor César Mendoza, que es el frioste, Arturo Borjo Serrano, inocente Morales Vicente, José Luis Pérez Montempo, Javier Áfate Lázaro, Laura Gutiérrez Zipilín, Gabriel Velázquez Gutiérrez, Santiago Ovencita, Abel Fuentes Návante, Erespino Pérez Hernández, Fidel Umeza Pérez, José Ingrid Pérez, Alejandro Castro Pérez, Inocente Bautista Simula, Enrique Corzo Lucamente, Ricardo Montejo Bautista, Antillero, y cerramos con el colorenero que viene siendo irts, Juan Quinto чудráná Coralios Cortés, Father José Pérez, Juan Quinto Berni, Juan Quinto, Joséы Bernice Haber wrote, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!